Como siempre, la noticia vino por el medio favorito de Trump, Twitter. Me complace informarles que acabo de nombrar al general, secretario Kelly, como jefe de gabinete, es un gran estadounidense, anunció. Al regresar a la capital de Nueva York, Pribus salió discretamente del avión presidencial. Rince es un buen hombre, John Kelly hará un trabajo fantástico, declaró Trump. Según Pribus, renunció el día anterior. El presidente quería ir en una dirección distinta y le apoyo, continuaré respaldando su agenda, afirmó. Pero otros dicen que tras apenas seis meses en el cargo, claramente fue forzado a salir. Anthony Scaramucci, el nuevo jefe de comunicación, le llamó paranoico esquizofrénico, además de otros insultos. Este analista cree que fue despedido por no conseguir el apoyo para acabar con Obamacare o impedir las nuevas sanciones contra Rusia del Congreso. Pribus llevó a la Casa Blanca fue el conocer al Partido Republicano, el conocer a los miembros, el conocer Washington, el conocer, el tener esas relaciones con los republicanos en el Congreso. Kelly declaró que es un honor que le hayan nombrado a este puesto. El líder republicano de la Cámara Baja, Paul Ryan, dijo que Rince Prubus lo ha dado todo por nuestro partido y nuestro país, sirvió al presidente con eficacia y pasión, ha hecho mucho y con clase. No puedo estar más orgulloso al llamarlo amigo. La administración llama estrella a Kelly y le da crédito por las deportaciones y la disminución de entradas de indocumentados. Pero su desafío será ordenar una Casa Blanca que parece en caos. Quienes lo respaldan afirman que es la persona ideal para eso, pero otros afirman que es una misión imposible. Mientras Donald Trump esté al frente de la Casa Blanca, esta Casa Blanca va a ser un caos. Elaine Duke queda como secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional. John Kelly comenzará su nuevo trabajo el lunes, sustituye a Rince Prubus, el jefe de gabinete, que menos ha durado en su puesto. En Washington, Pablo Gato, Univisión.